Gracias por ver el video 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 Emocionante Vibrante Que envidia Así celebramos El matrimonio Elvin Y Elena Y donde están los cerreños Con las manos arriba Ahí están los cerreños Bachelos en corazón La familia Charri Los aplausos por favor La familia Valerio ¿Qué tal Alegría? Que tal un felicidad Hoy 28 de octubre Mes de los milagros El 2017 Queda impregnado Dentro de su corazón El matrimonio Buena sonora musical El centro El centro Unita más Las imágenes Por favor Por favor Ay, 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 a ver el regalo A los familiares, por favor Apoyar, a retirar Los regalos Ahí están los avijados De la madrina Alejandrina Madrina Ay, 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 la cerveciada La orquesta 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 ¡Gracias! 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 ¡Síbete lleno, síbete lleno! ¡La familia Valerio! ¡Cómo' toma! ¡Váyanla a la familia Valerio! ¡Qué sola se toma! ¡Me está chingando por cacas! ¡Así toma! ¡Lino! ¡Josa! ¡Sosa! ¡Esto es delictor! ¡Marín! ¡Caribio! ¡Sentino! Y todas son las cervecillas ¡Chila, chelitas, chelas! ¡Chila, chelitas, chelas! ¡Chila, chelitas, chelas! ¡Chila, chelitas, chelas! ¡Eso! 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 Y para toda la familia, Chofi con muchos heridos Así, 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 así Y para Richard Morales, mi médico de cabecera ¡Claro que sí! Y nos vamos a Huancayo ¡Huancayo, Huancayo! ¡Ahí! Vamos a Huancayo Me da miedo que te lo sé Me da miedo que te lo sé Y eso que te parís Y eso que te parís Y eso que te parís ¡Para los corazones enamorados! Me da miedo que te lo sé Y eso que te parís Y eso que te parís Y eso que te parís ¡Y lo cantamos, lo cantamos todos! ¡Ahí me han engañado Y eso que te parís Y eso que te parís Y eso que te parís Y para mi amigo de Paracha, Parachita Para Botica y mis con cariño Los alias Vamos Me da miedo que llame de No quiero aceptarte No sé de las maneras 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 Me da miedo que llame de No quiero aceptarte No sé de las maneras No sé de las maneras No sé de las maneras Y las chicas solteras ¿Cómo dicen? A mí me da miedo a mí A mí me da miedo a mí No sé de las maneras 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 A mí me da miedo a mí A mí me está matando, me estoy nuevamente, me estoy sincronizando. ¡Lo matamos todos, todos, todos! ¡Y ahora! ¡Eso no te sigue! ¡Eso es que! Todo era malo, juraba que tú me llamaste, mentira, todo era malo. Mentira es que tú me entiendes, pero mentira no te va a pasar, pero no te va a pasar, la tira no te va a pasar. Mentira es que no te va a pasar, la tira 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 no te va a pasar. Yo que te quiero porque te adoro con todo el alma Así, 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 así Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo ¿Dónde están los chaleos, los chaleos? Me borracho por todos, me borracho Cada copa en que todo se acaba y se da Levanta tu botella de cerveza, levanta, vamos Me borracho por todos, me borracho Cada copa en que todo se acaba y se da Cada copa en que todo se acaba y se da Con cariño, con tu padre Me borracho por tu amor Porque te quiero, porque te amo Porque sin ti no puedo vivir mi amor Si no es contigo, no nadie espera La detalla caer desde el cerro de pasto Levanta la mano, levanta la mano Y no tiene cuidado con la mano, salga No me vas a rir, no me vas a rir, no me vas a rir ¡Arriba! 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 ¡Vámonos bien! ¡Así! ¡Así! ¡Sonido! ¡Sonido! Un poquito de peso nomás ¡Peso por aquí! ¡Oiga! 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 Amorcito, quiero olvidarte que yo no puedo ¡Aquí están los cheleros! A ver, hombres y mujeres, ¿cómo dicen? Me borrán yo por tu amor, me borrán yo cada copa que tomo se acaba divina ¡Las chelas arriba! Me borrán yo por tu amor, me borrán yo cada copa que tomo se acaba mi vida cada copa que tomo se acaba mi vida Y ahora ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Quiero tomar para olvidar por tu más cariño Quiero tomar para olvidar por tu más cariño Ahora Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda Sin duda ¡Vámonos! 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 ¡Una vueltecita! ¡Ay qué rico! ¡Una vueltecita! ¡Ay qué rico! ¡Una más! ¡Una más! Wumba 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 Una vueltecita por aquí Y otra vueltecita por allá Una vueltecita por aquí Y otra vueltecita por allá El alizán de este lugar Solo sabe mi sufrimiento Todito, todito sabe El alizán de este lugar Solo sabe lo que yo paso Y otra vueltecita por aquí Miro aquí, miro allá Nadie, nadie se aparece Vamos ahora Llamo aquí, lllamo allá Yo que pensaba entregarte mi corazón Solo a ti, oye, oye Yo que pensaba entregarte contigo Contigo, chiquita Yo que pensaba entregarte mi corazón Pensando que era siempre vuelto Sí, sí, oye Pero diría si no lo hago Pensando que era siempre vuelto Pero diría si no lo hago Pero diría si no lo hago Entonces para qué le echamos Chapos ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Seguro el campo! Para la familia Guayanay ¡Vadale hermanos! ¡Oye! Ahora estarás contento Maldito Ahora estarás feliz Después de haber lastimos Mi corazón ¡Oye! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, milita! ¡Vamos, vamos con tu piedra! ¡Ajá! ¡Vamos! 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 ¡Con cariño! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!